¡Suscríbete al canal! Gracias, hija. Esa cara. Yo la conozco. Papá, yo sé que hasta ahora no ha sido muy delicada para decirte las cosas que pienso. Pero es que siempre lo hago porque tú de verdad me importas, papá. Yo no he querido hacerte sentir mal. Ah, lo sé, sí. Estoy preocupada. Déjame adivinar. ¿Es por Marta acaso? Sí, yo ya no quiero seguir siendo mala onda con ella. Parece que te quiere de verdad. Papá, yo quiero que tú rehagas tu vida con una mujer que te haga bien. Con una mujer que te cuide, que te regalone. Y quizá esa mujer podría ser Marta. Pero no sé, papá. Algo me pasa con ella. ¿Algo con qué? No sé. No sé, algo no me cuadra. Trata de ser más cara. Siento que nos está ocultando algo. Porque ya nos ocultó algo de antes. No sé, se pone tan nerviosa que... Creo que no está siendo honesta. Papá, yo de verdad no quiero hacerte sentir mal. Pero es mi deber decírtelo. Mira, yo no quiero que después nos arrepentamos de haberla metido acá.